Doctora Claudia, ¿por qué el voto de confianza al Melo Cotes? Bueno, yo siempre he sido una convencida de que la política hay que hacerla con los amigos. El Melo Cotes es un amigo, es un amigo del departamento del Magdalena, es un hombre sociable, es un hombre que siempre está presto a escuchar a la gente y a compartir sus necesidades. Creo que el Melo conoce el departamento del Magdalena, para nadie en este departamento es desconocido el nombre del Melo Cotes, es un hombre que tiene carisma, es un hombre que es de fácil acceso, es un hombre que siempre tiene una sonrisa para poder responderle a la gente y es un hombre que agrupa definitivamente toda la fuerza, tanto política como del pueblo, en el departamento del Magdalena. Por esa razón y además por ser copartidario y por yo pertenecer a mi partido Cambio Radical, apoyo al Melo Cotes. ¿Cuál cree usted que sería el reto más importante que él tendría si llega a ser nuevamente gobernador del departamento del Magdalena? Son muchas las cosas que tiene el departamento del Magdalena por resolver, son muchas las necesidades que hay que satisfacer, pero creo que lo más importante que puede aportarle al departamento del Magdalena en temas de seguridad, en temas de necesidades básicas como la salud, la educación, mejorar cada una de esas tareas, sobre todo que lo hemos hecho bien en estos ocho años, hemos trabajado fuertemente en el departamento, lo hemos hecho también a través de la asamblea departamental. Tuve la oportunidad de compartir con él cuando fue gobernador y yo diputada, y esperamos tener nuevamente la oportunidad si el pueblo así lo permite, si Dios también así lo quiere. ¿Cuál sería el mensaje entonces para los magdalenenses, especialmente para aquellos que todavía desconfían de la política, para aquellos que son apáticos? Que nos den el voto de confianza, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir defendiendo el departamento, vamos a seguir luchando con todas nuestras ganas para mejorar las condiciones de vida del Magdalena. Es un departamento al que amamos, al que pertenecemos, somos de aquí, somos gente de bien. Entonces creemos que podemos llegar a gobernar el departamento del Magdalena nuevamente durante estos cuatro años y lo vamos a hacer con lujo de detalle. Sobre todo le vamos a imprimir mucho amor, vamos a hacer un llamado a la conciliación, a la paz, a la no polarización, a que no haya más odios, que la política es una fiesta, es una fiesta que debe compartirse y que debe realizarse en paz, con mucho amor, pero jamás con polarización. Entonces yo creo que es importante que ese sea el mensaje que llevemos a cada uno de los rincones del departamento y de la ciudad de Santa Marta, que trabajemos con berraquera, que trabajemos con lucha y que muy a pesar de que tengamos diferencia en algún tipo de concepto, esa es la verdadera política y esa es la democracia. No por eso somos enemigos, por el contrario, todos queremos luchar y trabajar por nuestra ciudad y por nuestro departamento.